No Imparables Porque esta historia no tiene fin El son Morales Yo no se que esta pasando con mi vida El dolor que yo llevo en mi pecho No puedo mas soportar mi tristeza Ando sufriendo y llorando ay que dolor Destino Ya no sufres mas Dios mio Calma este dolor Que pronto pasara Que pronto acabara Que pronto pasara Que pronto acabara Destino Ya no sufres mas Dios mio Calma este dolor Que pronto pasara Que pronto acabara Que pronto pasara Que pronto acabara Ay Dios mio Aquel vestido Que yo llevo en mi pecho No puedo mas No puedo mas Yo no se que esta pasando con mi vida Yo no se que esta pasando con mi tristeza Que pronto acabara 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 Destino Ya no sufres mas Dios mio Calma este dolor Que pronto pasara Que pronto acabara Que pronto pasará, que pronto acabará Mi alma llora Lo que el destino me ha quitado ¿Por qué? ¡Por qué! Destino, ya no sufres más Dios mío, calma este dolor Que pronto pasará, que pronto acabará Que pronto pasará, que pronto acabará Destino, ya no sufres más Dios mío, calma este dolor Que pronto pasará, que pronto acabará Que pronto pasará, que pronto acabará A veces la vida duele Pero seguiré avanzando Porque la vida continúa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!